Ya, sofreír. Sí, qué metido sos vos. Qué bruto decir que él me dijo. ¿Verdad, qué sofreír, dale? Ajá, luego después de sofreírlo, le echamos quetsu también y salsa inglesa y luego se sofreí. Solo quetsu no lo vas a echarle a montón. Viste que yo previamente en la comparación de los que vamos a echarle de arroz o echarle nada de quetsu. Ajá. Solo la Lidia dejaste dormida, vea, y la viéndose. ¿Qué no dicen ustedes que quieren aprender también? Pues entonces, escucha. Yo ya sé de eso. Sí, por eso fui a la República Dominicana para aprender el moro. Sí, por eso que habrá acuerdos. Es que tiene el máximo. Vaya, y después de eso, después de eso le echo agua, ¿va? Cama, después de eso le echo agua a los frijoles. Es que, vaya, decime de nuevo, vaya. Es que estos bichos, cama, las voy a quitar. Vaya, no le interrumpan, porfa. Yo le voy a ir diciendo, corrigiendo, porque esto es serio para mañana. O sea, esto no es de inútil y no que queremos quedar bien con la gente que va a comer alimento. Vaya, en la olla se pone el aceite y se pone el ajo y se sofríe primero eso. Después de eso le agrego el tomate picado, la cebolla, el chile dulce. Vale, un poquito. No lo hagas tan picado porque no es necesario. Pueden ser los cuadritos más grandes porque de todo modo ahí en lo que está friéndolo se deshace previamente. Sí, 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 sí. Se deshace y se guarda. Está muchísimo desintegrado. Vaya, y después de eso, recuerdo que le echó unas ramitas de apio y después de eso le echó consomé, le echó sal y le echó sal de ajo. Cualquier sazonadora entre ellas, cargadito lleve mejor todavía. Vaya, y después de eso le agregó la quepsu y le agregó la salsa inglesa. Y después de eso, se sofría hasta que se haga casi que una sola pasta todo. Ajá, una pasta. Y después de eso, no sé por qué me fui para adentro y buscaba una cuchara. Los frijoles. Los frijoles. Los frijoles. Los frijoles. Los frijoles. Sí tienen que haber un poquito de sopita. ¿Cómo se llamaban los frijoles allá en...? Habichuelas. 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 viene ya lo que es el arroz cuando está hirviendo la gacha el arroz y lo mezclas todito le bajan el fuego lo más despacio que se pueda lento lo importante y no más y la cámara a los alrededores hay en vía el vídeo que va a ser modos y al grupo poquito más de agua poquito poquito porque receta dominicano y avión es el mismo arroz que está haciendo la avi verdad y a usted si se le ve suelto si es que lo que pasa es que le echamos poca agua no se ve más flojo no lo merece no lo merece bien tiene que hacer un poquito tiene que estar tapado hasta que termine por nada en el mundo tienes que destaparlo th� quien dice usted el que prueba la comida El que califica Más antes habían hecho arroz chino aquí Antes hacía para nosotros No quedaba bueno, sí, pero sí Es el que prueba El que prueba las comidas Por eso es que ahora cuando estaba empezando a grabar Me acordé un poco de cuando antes hacíamos arroz Cuando yo venía al principio del canal Venía con todas las preparaciones Te cortaste los bolsas, te los presto Y los hacías con camarón ¿Y por qué no cocina ahora, Cam? Porque ya nadie le importa Papillon, ¿cuándo nos volverá a cocinar? ¿Cuándo volverás a cocinarlo? Sí, Cam, antes nos cocina Papillon Nos cocinaba Antes no estaba mucha Papillon Hasta la tarde nos decían Vaya, te cocina el M&M a todos Vaya, nos mandaba a la luna Eso sí me pareció raro De verdad De eso sí no me acuerdo De gracia Yo no quiero ver la ley puerto con algo Toma, no le vimos la H Es delicísimo Es que voy arriba 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 Ya me acordé Y como no se baña mañana El pinche El pinche El pinche Y no es el ayudante del che El pinche El chalán Pin palabra americana No, no, no Lo busco Por favor Lo busco Lo busco Por favor El ayudante del che Le dice gato Gato El che El che Niña Me va a vomitar el arroz No, es por ojalá Hasta el suelo Iba a besar ya Pues sí, mire No el ayudante El segundo Después del chef Su chef Ajá Apaya es el aprende Del propio Apaya es el ayudante De cocina ¿Cómo se llama El ayudante del chef? Quiero ver El pinche ¿Ya ve? Ah, como un chef Ya ve Es pinche No me estaba con eso Y por eso estaba pensando Ahí ténganlo Ahí ténganlo Así que el bello Es el pinche No lo mueva No, pero se dice El pinche Yo lo muevo El pinche ¿Qué me va a hacer ahora en adelante, pinche pey? Ajá, pinche pey Ajá, pinche wey Ajá, pinche wey Es verdad Es la mentira Chile Los hermanos Sí, es cierto Ah, Orlando de Sabera Orlando, si usted sabe Orlando, usted es cocinero Ah, que no diga si así te llama o no Su pinche El pinche ¿Quién es pinche usted? Estos pinches El pinche de su Yo soy la pinche Es otra cosa Ah, pues yo era la pinche de mi mamá Entonces no es mala palabra eso al final Yo no sabía, la verdad no sabía Que se le decía Ni yo Sí Pensé así o sea, se ha analizado Esta olla no pega ¿Cómo va a pegar si no tiene mano? Ay, cari Es que dije no pega Es una pinche El ajo ¿Quién es pinche de mi mamá? Pinche de mi mamá No, la ayuda de mi mamá Cama ¿La considera usted una pinche a la beci? Ah No Ni eso Ni para pinche, Silvia No 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 Lo que pasa es que Como dijo Sugar Gil y Valdos son mis gatos hoy Dijo Es que lo que pasa es que Vinieron los tres a buscar la comida Y cuando vieron todo esto Mejor se regresaron Se fueron Ahí atrás Pobrecía Pero si me considero una buena pinche Ahora sigamos cocinando Pero si me considero una buena pinche Porque cuando ven en la calle Que no me dicen ¡Pinche! Eso es lo que está No 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 Pero ¿Por qué los mexicanos tienen que dar pinche? No, tambien hay una concha Por eso a México le dicen concha Nosotros le decimos concha a la bolada Es que concha le decimos otra cosa No a la concha Le dice cuchara Es que mire Ale Es que eso tiene bastantes nombres La verdad si mira a mi mi mamá Cuando me Cuando me lavaba la bolada Uno por uno, uno por uno Ya no, ya van a decir que no va por el tema Ahora Ahora si abre adelante lleva la misma P pero soy pinche Pinche wey Solo porque estamos en cámara No termino la palabra Es que si la decís con acento mexicano Va a significar otra cosa fíjate Soy pinche Pero en el acento mexicano Podemos hacerlo No pinche Mamame wey No, es que te digo eres un pinche Uno Dos Julio que maña Julio Ahí se acuerdan cuando nos pusieron a decir Uno cada uno Nunca terminamos de decir el De llegar al ocho o al diez Intentémoslo Intentémoslo Fue en los días de descanso que tuvimos aquí Descansos fueron No 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 No